1, 2, 1, 2, 3, 1 Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de dolor intenso Nos sentimos de comparte sentido Tú conmigo agilanta los cuerpos Y nos damos sobre dosis A emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de panadería Tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de panadería Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La película baila con tu piel, y tú solo se ve y yo loco Nosotros no vamos a quitar, y sentimos otro tiempo con todo Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro, y no lo vamos a curar Sobre la vida de amor, sobre la vida de Dios Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre la vida de amor, sobre la vida de Dios Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!